Hola, me llamo Elizabeth Grimaldo, pero me dicen Liz, tengo 12 años y soy de la provincia de Colón. Mi familia es muy unida. Mi mamá y mi papá, aunque no están juntos, son muy buenos amigos, se llevan muy bien. Mi abuelo, mi abuelo es una gran persona. Siempre está ahí con nosotros, jugando, haciendo con pinche todo. Nos lleva al doctor, nos lleva a la escuela, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es un gran abuelo, le pongo una capa y es el mejor. Siempre he dicho que cantar es un don que Dios me dio. Yo no elegí hacerlo, pero me encanta. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada en la noche que te vi. Yo soy una niña muy inquieta, me encanta jugar el tenis, los videojuegos, la computadora y me la paso abriendo cuando puedo. Mi pasión es cantar y cuando seas grande quisiera ser artista o conductora de televisión. Canta conmigo es un sueño hecho realidad, es un paso más para llegar a ser artista. Y quiero que todo Panamá me conozca por mi talento. Creo que por consenso, niña, pasaste. Quitando el sostén de su... ¡Gracias!